Nueva repro de Street Fighter 2, llegan más legendarios a Pokémon GO, yo soy Diego Mastreta y esto es Brust...genius Y aunque Tierra decía que donde chingados estaba el festejo de 30 aniversario de Street Fighter, ahora tenemos la sorpresa de que I Am 8-Bit anunció el relanzamiento de Street Fighter 2 en Super Nintendo. Este tiraje estará limitado a 5500 cartuchos y tendrá dos versiones, una roja y una verde transparentosa que brilla en la oscuridad. De esa última solo hay mil y se repartirán de manera aleatoria, o sea que si compran una de las 5500 hay mil que van a venir así, o sea, es como de suerte. Todo esto viene en una caja especial con barniz a registro, uff, Folky, Folky lo perdió cuando dijimos barniz a registro, a Folky le fascina decir barniz a registro. E incluye un instructivo original restaurado con algunas sorpresas. El costo de esta edición es de 100 dólares. Y creo que la mejor noticia de todas es que I Am 8-Bit dice que esta es parte de una colección que se llama Legacy Cartridge Collection, o sea que va a haber más reproducciones de juegos clásicos. F0, venga, F0. Si ustedes son de los millones que siguen jugando Pokémon GO, les tenemos grandes noticias. El día de hoy Niantic anunció que Swinko, Entei y Raikou ya están disponibles para su captura. Y tal como los Pokémon legendarios anteriores los podrán encontrar en los famosos raids. Eso sí, hay un pequeño detalle. Cada uno de estos perros legendarios son exclusivos de una región por algún tiempo. Swinko para Asia, Entei para Europa y Raikou para América. El 30 de septiembre rotarán de región y el 31 de octubre lo volverán a hacer. Entonces así nos va a tocar para todos. En otras noticias, Sega hoy reveló la fecha de lanzamiento de Sonic Forces. Este juego llegará el 7 de noviembre y tendrá una edición bonus de lanzamiento. Con bastantes cosas chidas y una terrible. Dentro del juego encontraremos códigos para descargar trajecitos de Persona 5, Monkey Ball, Jet Set Radio, Knights y Puyo Puyo. Obvio todos estos son para el personaje que podremos crear dentro del juego. Ahora, la que está horrible es que incluye una calcomanía para ponerse en nuestro control de PlayStation. Que la verdad, si son de los que hacen eso, deténganse, se ve terrible. Esta edición estará disponible para Switch, Xbox One y PlayStation 4. Ya veremos si Sonic Forces tiene éxito como lo hizo Sonic Mania o se hunde en la terrible maldición de Sonic como la de Cruz Azul. Curiosamente también es azul. Y si ustedes son de los que ya no pueden esperar el lanzamiento de Destiny 2 como yo, hay muy buenas noticias. Pues como ha sido costumbre en los años pasados con los DLCs y cuando se lanzó el juego, hoy Bungie y Activision lanzaron el trailer live action. Y así como lo vimos en la primera entrega, este tiene un toque algo cómico y no tan serio. Este está protagonizado por el mismísimo Kate Six y su gran humor, además de tres guardianes. Un Hunter, un Warlock y un Titan. Obviamente muestra a los guardianes siendo sus pervadas en cámara lenta y salvando a unos perritos. Y bueno, también es parte de ser leyenda, salvar a los perritos. Chance tiene que ver algo con el perrito de EA. Chance, no lo sé. Y para cerrar tenemos una noticia no tan grande. Capcom anunció el día de hoy Puzzle Fighters para móviles. ¿Por qué Capcom? ¿Por qué? ¿Por qué? Este juego llegará a dispositivos Android y iOS en lo que queda del año. Incluirá personajes de las famosas franquicias de Capcom como Street Fighter, Mega Man X, Final Fight, Death Rising. Quien que no conocen esta franquicia es un puzzle en el que vamos como juntando colores mientras su personaje hace un ataque. Se ve chidillo, la mala noticia es que no es para consolas. Ojalá salga en Switch. El juego tiene la capacidad de ser jugado en línea contra otras personas. Si ganamos desbloqueamos colorcitos y personajes. Eso es todo tierra, ya regalan colores. O sea, ya regalan colores. Colores y digitales. Hasta aquí llegamos con las noticias del día. No se pierdan todos los contenidos que estamos subiendo y el Night mañana por la mañana. Yo soy Diego Mastreta y esto fue Bro de BG News. Yo soy Diego Mastreta y esto fue Bro de BG News.